Son muchos los jóvenes que nos siguen en nuestras redes sociales y muchas de sus preguntas tienen que ver acerca de cómo pueden lograr metas más rápidamente, acerca de cómo pueden ser prósperos financieramente siendo jóvenes, cómo pueden avanzar rápidamente en su vida. A continuación explicaré con lujo de detalles cuáles son aquellos aspectos, cuáles son aquellas variables críticas en las que todo joven se debe enfocar, si su objetivo es lograr metas rápidamente, si su objetivo es lograr la libertad financiera, si su objetivo es monetizar su talento y construir y perseguir sus sueños. Así que no te lo pierdas y comenzamos. Cuando se analiza con detalle la trayectoria o la biografía personal de personas exitosas en el mundo del deporte, de la música, del espectáculo o del emprendimiento, es fácil encontrar que ellos comenzaron mucho antes de lograr triunfos importantes y que este comienzo probablemente ocurrió en la niñez o en la adolescencia. Pensemos en lo siguiente por un momento. La curva de energía y de productividad en casi todos los seres humanos alcanza su pico en algún punto entre los 20 y los 35 años. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que quienes quieran llegar a desarrollar su máximo potencial en la vida ya deberían llegar a los 20 años sabiendo cuál es su pasión y además deberían tener ya un largo recorrido en el desarrollo de habilidades que le permitan explotar esa pasión. Esto implica que a los 20 o máximo a los 25 años hace rato debimos descubrir nuestro para qué vinimos a este mundo y el periodo de tiempo comprendido entre los 20 y los 35 años será para explotar hacia las alturas del éxito profesional, cabalgando sobre aquello que nos hace sentir felices y realizados y que por lo tanto no es un trabajo. En este sentido, descubrir nuestro para qué vinimos a este mundo, descubrir nuestra pasión, aquello que se nos da muy bien y para lo cual tenemos habilidades innatas, será una de las cuestiones más importantes de nuestra vida si el propósito es triunfar y tener éxito lo más pronto posible. Pero claro, descubrir nuestra pasión, descubrir nuestro para qué vinimos a este mundo requiere de un elevado nivel de conocimiento personal, es decir, conocerse muy bien a sí mismo es requisito fundamental para identificar tu talento muy joven y comenzar el desarrollo de ese talento. Y en este proceso la escuela poco o nada te podrá ayudar, ya que el sistema educativo mide con la misma vara a todo el mundo e intenta que un pez trepe sobre un árbol cuando evidentemente no puede. Por lo tanto, cada uno de nosotros, jóvenes y padres, deberemos preocuparnos porque los chicos encuentren de manera temprana su pasión y sus habilidades innatas. Un chico que descubre su pasión a los 10 años y tiene la posibilidad de desarrollar ese talento entre los 10 y los 20 años. Ese talento desarrollado explotará en la forma de resultados entre los 25 y los 35 años, es decir, se convertirán en triunfadores desde muy temprana edad. Llegarán rápido a su primera meta y estarán listos para ir y buscar una meta superior. Pero un ganador es alguien que se conoce a sí mismo y muy bien. Y es este nivel de conocimiento personal lo que le permite descubrir aquello que le gusta, que se le da muy bien y que además la sociedad necesita y remunera. El éxito financiero dependerá de estos tres factores. Haces lo que te gusta, lo que es tu pasión, que además se te da muy bien y la sociedad necesita. Por el contrario, un chico que sale del colegio a los 15, 16 o 17 años sin conocer su pasión y que después por X, Y o Z motivo entra a la universidad a estudiar cualquier cosa, porque se lo dijeron o porque lo presionaron y no porque sea evidentemente su pasión. Ese joven se graduará a los 23 o a los 25 años sin saber qué hacer con su vida y en consecuencia se meterá a trabajar en cualquier cosa, en la mejor oferta que le hagan. Por lo tanto desperdiciará, repito, desperdiciará esa franja de tiempo entre los 20 y los 35 años, los años más productivos de su vida y que además no volverán, haciendo algo que no le gusta y por lo que probablemente ganará una miseria. Probablemente ese joven descubra entre los 35 y los 50 años cuál es su verdadera pasión, pero también probablemente ya sea demasiado tarde. Ya está mayor, tiene deudas, tiene hijos y ya no puede asumir los mismos riesgos que podía asumir cuando era joven. Un chico que ha descubierto su pasión en la niñez o en la adolescencia, tendrá 5, 10 o 15 años para desarrollar sus habilidades innatas y explotará a partir de los 20 años. Por el contrario, un joven que llega a los 20 años sin saber nada de sí mismo probablemente será un fracaso y uno más del montón. Como lo acabamos de explicar, cualquier persona joven o incluso cualquier niño que a la edad de 10 años de 15 años logre descubrir su pasión, logre descubrir sus talentos, logre descubrir aquello que le gusta. Cualquier niño o cualquier joven que logre a una temprana edad descubrir qué es aquello que lo hace feliz mientras lo hace. Cualquier joven en esas circunstancias tendrá la gran oportunidad de tener una vida muy diferente a la que la mayoría de la gente tiene allí afuera. Tendrá la oportunidad de desarrollar sus sueños, tendrá la oportunidad de cumplir sus objetivos, tendrá la oportunidad de ser feliz, tendrá la oportunidad de no tener que depender de nadie, tendrá la oportunidad de hacer con su vida lo que se le dé la gana. Por supuesto, y como acabamos de decir en el vídeo, si tú descubres tu pasión, si tú descubres tus talentos, si tú descubres aquello que te gusta a los 10 años, tendrás entre los 10 y los 18 o los 20 años, tendrás 10 años para desarrollar esa pasión, para desarrollar las habilidades necesarias, para explotar esa pasión, para que esa pasión llegue hasta el siguiente nivel. Claro, si nosotros llegamos a los 20 años, habiendo desarrollado las habilidades para explotar esa pasión y para explotar aquello que nos gusta, entre los 20 y los 30 o los 35 años. Ese periodo de tiempo lo utilizaremos para explotar esa pasión, para llevarla hasta el siguiente nivel, para transformarla en un negocio, para monetizar nuestro talento, para convertirnos en los mejores en aquello que nos gusta. Entonces aquí lo principal es que te enfoques en lo siguiente. Tienes que descubrir tu pasión. Tu pasión debe ser algo que a ti te gusta hacer, pero que además se te da muy bien, es decir, lo haces bien. Pero además debe ser algo que el mundo necesita o debe ser algo que resuelve problemas concretos reales de nuestra sociedad. Si es nuestra pasión, si se nos da muy bien cuando lo hacemos, es decir, si somos los mejores cuando lo hacemos y si además la sociedad lo necesita. Y por lo tanto, como es algo que la sociedad lo necesita, la sociedad misma te remunerará por hacerlo. Si nosotros cumplimos esos tres principios, tendremos la clave de nuestra prosperidad financiera. Tendremos la clave, por supuesto, para construir un negocio. Tendremos la clave para vivir nuestra vida tal como la queremos vivir. Tendremos la clave para lograr la libertad financiera. Tendremos la clave para lograr todo lo que nos propongamos. Aquí yo no quiero dejar por fuera a la gente mayor. Yo mismo tengo 40 años y solo vine a descubrir mi pasión a los 22 años y lo logré. Pero lo único que le quiero decir a los jóvenes es que si se enfocan en estos factores que acabamos de mencionar desde los 7 años, desde los 10 años, desde los 15 años, si se enfocan en esos factores podrán lograr todo lo que se propongan en la vida. Pero aquí un pequeño consejo. No te pongas a pelear con tus padres. No te pongas a pelear con tu familia. No te pongas a pelear con tus profesores. No te pongas a pelear por esto. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes en lo que te tienes que enfocar. Y ya sabes lo que tienes que aprender. Y lo más importante, ya entiendes qué es lo que tienes que descubrir rápidamente. Por lo tanto, no tienes que ponerte a pelear con ninguna persona. Pero lo que también debes entender es que tú ya sabes lo que tienes que hacer y lo que tienes que descubrir. Ahora hazlo paralelo con tu estudio. No te estoy diciendo que dejes el colegio o no te estoy diciendo que dejes la universidad. Pero lo que sí tienes que hacer es descubrir tu ocupación paralelo con tu estudio o paralelo con tus estudios de colegio o universitarios. Una cosa no se rechaza con la otra. Tienes que hacerlo paralelo, sin pelear, sin discutir, sin armar una guerra, sin hacer una confrontación. Porque al final de cuentas tú no pagas las facturas de tu casa. Tú tienes que ser estratégico. Tienes que ser inteligente emocionalmente. Tienes que aprender a jugar tus cartas. Tú sabes que te conviene descubrir tu pasión. Pero también entiendes. Eres lo suficientemente inteligente para entender que no te conviene pelearte con tus padres o para entender que no te conviene pelearte con tus profesores. Mientras estudias, mientras vas al colegio, mientras cumples con las expectativas que tus padres tienen con las notas, mientras cumples en la universidad, en tus ratos libres, dedícate a descubrir tu pasión. Dedícate a descubrir qué es aquello que se te da bien hacer. Qué es aquello que te gusta hacer. Qué es aquello que te hace feliz mientras lo haces. Eso lo puedes ir desarrollando. Y a medida que se convierte en algo serio, pues tus padres irán comprendiendo. Por supuesto, si ellos también son inteligentes emocionalmente, tus padres irán comprendiendo que lo más conveniente es apoyarte. Es apoyarte en el desarrollo de habilidades que tienen que ver con tu pasión. Es apoyarte en el desarrollo de habilidades y en la vivencia de experiencias que te hacen feliz y que te fortalecen. Si tus padres son inteligentes, te apoyarán y harán todo lo necesario para que tú puedas desarrollar tus talentos, tus capacidades y todo aquello que te hace feliz. Pero si ese no es el caso, porque desafortunadamente en algunas situaciones ese no es el caso, pues tendrás que ser estratégico, tendrás que ser inteligente socialmente. No tienes que armar una guerra, pero sí que tendrás que utilizar tus tiempos libres para descubrir tu pasión, para descubrir qué es lo que te gusta, para saber qué es lo que quieres hacer con el resto de tu vida. Como siempre, si este video te ha gustado, pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, con las inversiones, con el trading o con el emprendimiento, por favor déjalo abajo en los comentarios. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis de bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Me despido. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!